Estamos de regreso, se incorpora Fernando Velázquez a la mesa, continúa aquí Javier Bravo. El tema de la política partidista en León y en Guanajuato, en estos días donde ya oficialmente comenzaron las pre-campañas, todavía no vemos a muchos candidatos en las calles, ¿verdad? No, todavía no. O pre-candidatos. Pero es cuestión de días, que ya empiecen a salirse algunos que están en la función pública, que empiezan a dejar sus cargos para buscar el siguiente puesto que van a ocupar, si así la ciudadanía lo decide. Pero por lo pronto ya este miércoles iniciaron las pre-campañas, los panistas sobre todo es donde... La ley abrió el periodo de pre-campañas. Exactamente. En el caso de los panistas, pues hay que recordar que en 30 municipios van por asambleas, en los otros 16 van por dedazo o designación directa. Dentro de las asambleas hay casos, ¿no?, que vale la pena resaltar, que son 8 municipios en los que solamente se inscribió una planilla, por lo cual automáticamente, pues no tiene ningún sentido hacer pre-campaña, ¿no? Pero, ¿les conviene aparecer, estar en actividades tipo Juventino, López Ayala, en Policía? Porque la ley se los permite y se sirven de ello para empezar a darse a conocer, ¿no? Sí, pero en el caso, por ejemplo, de Juventino, el que mencionas, él ya dijo, bueno, yo no voy a pedir licencia porque no ocupo hacer alguna pre-campaña entre la militancia, entonces, pues simplemente voy a esperar a que llegue el tiempo y ahora sí me voy a despachar con la cuchara grande, ¿no?, para posicionarse. Bueno, pero lo que vuelve también peligroso, porque él va a seguir como diputado. Yo estoy esperando ya la caballada de boletines, información, estando en función todavía como diputado. Sobre temas propios de su función. Sobre temas propios de su función, pero buscando finalmente utilizar ese tiempo, pero también utilizando su puesto como diputado. Entonces, eso es lo que a mí me... Lo que no cuadra a veces mucho de esta nueva ley electoral, que pues también permite que los tiempos, adelantarlos, también algunos, los partidos también hagan este tipo de mecanismos donde un candidato único utiliza el tiempo de pre-campaña, pues para utilizarlo como un hándicap a favor. Por ejemplo, si Martín Ortiz ya fuera precandidato único de la Alianza PRI-Verde, pues no tendría necesidad de renunciar, ¿no? No, pero él ya lo ha manifestado y quedaría muy mal parado si no lo hace. Es decir, en cuanto el PRI abra la convocatoria, él dejará el cargo independientemente si sea el único candidato que se postule o no. Y si no llega a hacer eso, realmente creo que de por sí su imagen no está bien posicionada con esa acción de mantenerse como un aspirante dentro de un cargo público en el municipio, creo que sería un arma doble filo. A lo mejor lo conocen más, porque los periódicos empezamos a tratar el tema. No renuncia, ya renuncia. Es muy probable, y las fechas así lo indican, que a partir del 17 de octubre ya deje de ser el secretario del Ayuntamiento, se dedique de lleno a su campaña, como lo ha hecho en los dos años que lleva al frente de la Secretaría del Ayuntamiento y que simplemente no levantan los números, ¿no? Será interesante ver qué estrategia tiene para tratar de levantar su imagen, posicionarse, porque de plano lo que ha hecho en dos años, con recursos públicos, siendo placeado por la propia alcaldesa, no le ha servido. No le ha servido de nada. Renunció el secretario del Ayuntamiento de San Luis de la Paz. Así es. Carlos Oliva. Carlos Oliva. Es el primer funcionario del que se sabe, ¿no? Hasta ahora sí. Para postularse por el PRI, para aspirar al PRI. Es el primero que en este momento ha renunciado, es la primera anuncia que tenemos notificada. Hay un poco por presiones también del propio partido en San Luis de la Paz. El mismo PRI también ahí está un poco dividido, incluso la elección del nuevo secretario del Ayuntamiento. ¿Dónde no está el PRI dividido? Y bueno, el asunto es que no hay una homogeneidad en local, como lo hay aquí en el caso de León. Allá sí persiste. Pero bueno, lo que llama la atención también es que dentro de todos los pretendientes y aspirantes, habrá muchísimos funcionarios públicos. Es decir, estos discursos que al inicio de las gestiones iniciaron, de que vamos a concentrarnos al 100%, vamos a evitar las ansias preelectorales, la aspiración de cargos públicos, prácticamente se vuelve una retórica, pues ya, insufrible. Porque no se da en los hechos. Me llama mucho también la atención la lista de Acción Nacional, donde también afloran muchísimos servidores públicos que están pretendiendo ya los cargos. Y de todo tipo. Funcionarios de elección popular, pueden ser regidores, pueden ser secretarios del ayuntamiento. En el caso de los diputados, pues bueno, al menos ya nos enteramos con tres nada más de Acción Nacional. Se hablaba de más, se hablaba de muchos más. Pero bueno, creo que por ahí alguien les puso un freno. El caso del PRI también es muy similar. El caso de Zabala Procel, el caso de Luis Felipe Luna, John Marrocha, el mismo Javier Ramírez, que fue incluso también dirigente de su partido, también está buscando por ahí la candidatura en Celaya. Javier Contreras. Javier Contreras, perdón. Javier Contreras Ramírez. Pero es una gran cantidad de servidores públicos, bajo el método de elección popular, o bajo el método de designación directa, que están tomando ya la batuta del próximo proceso electoral. Que no deje de ser algo que da mucho ruido, que hace mucho ruido, y que no abona finalmente de una estabilidad política. Muchas veces ya, desde que son designados, pues la preocupación es a ver quién le van a poner de suplente, porque ya saben el proceso que viene. Y es algo que también el sistema de elecciones que tenemos, también provoca, ¿no? Este sistema trianual, pues bueno, maneja una rotación de servidores públicos impresionante, ¿no? Y creo que al final, eso es lo que debe estar en el debate público. En algún caso, hay personas que dicen, qué bueno que nomás duran tres años. Bueno, sí. Digo, no voy a exagerar. Pero por eso algunos incluso piden la revocación de mandato, ¿no? Que sea algo que de manera anual se evalúe el trabajo de alguien que haya sido elegido de manera vía voto y se decida si se ratifica o no. También esto que mencionas de la calentura preelectoral, incluso hay momentos que es tan cínico este asunto que iniciando la gestión ya se sabe cómo están acomodando las cosas pensando ya en el siguiente periodo de elecciones. En el caso, por ejemplo, de los municipios, muchos se quejan de que solo son tres años, ¿no? Que no alcanzan a hacer nada. Bueno, ahora ya tienen reelección. Ahora ya tienen este mecanismo de elección. Pero ¿cómo se quejan de que no alcanzas a hacer nada si en dos años ya estás pensando qué vas a hacer en los siguientes tres años? Es el cuento de nunca acabar. Es como el síndrome de Penélope. Por un lado tejes y por el otro lado vas destejiendo. Bueno, pues es que así son los políticos. Los inventaron las pre-campañas en octubre y las empezaron en agosto. En agosto, ¿no? Bueno, ¿cómo va la alianza PRI-Verde? ¿Esa telenovela de si sí o si no, si Martín o si...? Pues mira, en el PRI juran y perjuran que se va a mantener el método para la selección de candidatos que sea a través de asambleas de delegados. El Verde se mantiene muy a la expectativa pero muy tratando de que se caiga esta alianza aunque también creo que es una parte de la estrategia del propio Partido Verde Ecologista el darse a desear, el elevar su costo para poder aspirar a meter a más de su gente en caso de que... Obtener mejores condiciones de negocios. Definitivamente. Creo que a nivel nacional esto se va a decidir. ambas dirigencias van a acordar que se mantenga la coalición e incluso puedan agregar uno o dos municipios más al convenio originalmente pactado pero creo que no más va a quedar en el anecdotario aunque ahí lo peligroso de esta coalición es para los candidatos, para quienes encabecen. Tu impresión es que solamente le están encareciendo a Martín el costo de la alianza en León. Es correcto. Que se la van a cobrar al PRI en todo el Estado y aquí mismo en León. Es correcto. Es correcto. Eso es lo que yo alcanzo a percibir y bueno ya será el 17 de octubre insisto cuando se dé a conocer cuál es el método y a partir de ahí pues empiecen los codazos el golpeteo y demás que bueno creo que es lo que menos le ayudaría a Martín Ortiz. Que todo parece indicar que ya la candidatura por parte del Partido Verde parece que ya empiezan a ceder en ese sentido en la candidatura y ya más bien a buscar esas posiciones porque finalmente en el escenario en el que Martín Ortiz no logre, no le alcance su capital político para ganar la elección sí le permitiría al Partido Verde tener mano finalmente en las regidurías tener un poco más de influencia y ganar esas posiciones. Yo creo que ya la negociación va en ese sentido haciendo las consultas pues pareciera que esa es parte ya de la estrategia pero no deja finalmente de ponerse de ponerse en entredicho y en el costo político este tipo de estirella floja porque al final de cuentas el que está perdiendo espacio y el que está finalmente viéndose afectado es el propio Martín Ortiz es su propio proyecto. Mira, Martín Ortiz ha sido y Fernando no me dejará mentir el mayor crítico de los espacios que se le cedieron al Verde en esta ocasión dice que el PRI no tuvo gobernabilidad por los pactos con el Verde no lo entiendo si quiere llevar al Verde esta vez va a tener que pagar un poco más caro que Bárbara o sea, va a tener menos gobernabilidad y son dos escenarios Martín pierde y los que ganan son los regidores del Verde que van a entrar Martín gana y el Verde de todas maneras va a tener la sartén por el banco porque puede ser que el que haga el Gosne o la bisagra junto con el PAN se le va a poner carísimo al PRI en cualquiera de los dos casos Martín Ortiz está yendo a una aventura que puede ser desastrosa lo cual me hace pensar que es muy mal político ahorita la posición que tiene el Verde ecologista es envidiable de todas, todas va a ganar ellos con el discurso y creo que los números también lo respaldan el hecho de que su porcentaje de votos ha crecido en los últimos años es cierto y la estrategia parece que le han ganado la partida al PRI en saber cómo posicionarse y es interesante cómo se han deslindado de esta administración específicamente del PRI específicamente algunas decisiones que han sido muy polémicas exceptuando obviamente el caso de la licitación de la basura creo que el Verde ha sabido pintar su raya y decir, bueno, si los que critican a la administración están criticando al PRI no están criticando al Partido Verde y eso realmente representa un bono muy muy alto para el 2015 una vez que hemos visto toda esta serie de encuestas donde simplemente la figura como tal de Bárbara no es bien vista ni mucho menos entre los doneses quizá en el círculo político se pudiera reconocer que el Partido Verde ha mantenido una cierta estrategia clara no así el PRI no así el PRI porque ha tenido que modificarse a través de esos escándalos han tenido que hacer modificaciones han tenido que hacer parchar prácticamente el camino y lo que hizo lo que hicieron finalmente fue minarle el proyecto a Martín Ortiz un proyecto que sabíamos todos que y con el que se inició esta administración ya había miras para que Martín Ortiz y toda la batería era para que Martín Ortiz tuviera ese espejo perdón esa ventana perdón este política que pudiera él tener la posibilidad de que al menos los fines de semana tuviera encabezara los actos públicos tuviera contacto con esa gente pudiera llevar a la práctica esto que nos decía hace un par de semanas de que no era un funcionario de escritorio que tenía que tener contacto muy bien pero a través de ha tenido que hacerlo a través de muchas dificultades que la propia administración le ha puesto en el camino y en ese sentido si algo se le pudiera conocer al Partido Verde es que han sabido tener su propio proyecto han llevado su propia línea en donde les ha convenido respaldar a la administración lo han hecho y donde no pues lo han marcado esa distancia pero la administración es como tú dices un obstáculo para Martín por culpa de Martín o sea si la administración no es más eficiente o ha cometido errores la responsabilidad en parte importante corresponde a él que era el que tenía más formación para gobernar que Barbaro Botello entonces está pagando sus propios pecados y hay que recordar que finalmente él cedió también parte del vamos era en ese proceso haciendo un poco de historia en el 2012 Martín Ortiz también tenía cierta ventaja para buscar el abandonamiento del PRI él cedió al final de cuentas dadas las condiciones no tenía ninguna no tenía tenía cierto Juan Ignacio quería a Jorge Videgaray no por supuesto y el verde lo tumbó planteando el jaque mate de que Barbaro no vaya a Alianza entonces Martín ya aparecía era parte del espectro que tenían en ese momento el que tomaba decisiones que era Torres Landa no lo quería Martín no tenía ningún asidero político que sea un político ahí en Ciernes y que siempre aparezca está bien pero oportunidad en el 2012 su gran oportunidad fue en 1994 lo que dijo es que él estaba dentro de ese espectro estaba dentro de ese espectro estaba finalmente dentro de los cuadros que estaban figurando y querían aprovechar ese espacio ese fenómeno que estaba en el contexto finalmente Enrique Peña Nieto pero se dio muchos espacios y lo cedió desde toda su carrera al aliarse finalmente con Bárbara Botello y que todo eso creo que se le está se le está viniendo encima y al final de cuentas el apostarle a un futuro que también todavía era muy incierto y apostarle a finalmente una administración que todavía no sabía cómo se iba a desempeñar eso es lo que le está costando El gran acierto político de Martín es dejar el paso a Bárbara porque eso lo convierte en secretario del Ayuntamiento de León no hubiera tenido ninguna posibilidad de hacerlo si Bárbara no gana y lo que no ha sabido es cómo ejercer eso cómo aprovechar ese triunfo de Bárbara y ese regreso a los reflectores políticos contribuyendo a hacer una administración eficiente controlando un poco los excesos y los arrebatos de Bárbara Botello que lo podía haber hecho porque tenía herramientas políticas para hacerlo pero que no lo ha hecho por cobardía política si Martín Ortiz no hubiera dicho Bárbara tenemos que irnos por aquí y si no aquí está mi renuncia me voy porque no puedo formar parte de una administración que va al precipicio hubiera tenido una gran dignidad política y a lo mejor hasta logra corregir a Bárbara Botello en el momento que no lo hace secunda a todos incluso cosas con las que seguramente no está de acuerdo forma parte de la debacle de la administración digo él cavó su propia tumba es mi hipótesis y creo que a lo largo de su carrera política Martín Ortiz ha sido una persona que siempre ha estado a la sombra de alguien más desde su inicio en el 87 88 cuando era asistente del director de gobierno en el DF de Rodrigo Moreno que eso valía porque había empezado su carrera ahí vivo subordinado en el 97 comparte ayuntamiento con Bárbara Bárbara ha sido o más bien Martín Ortiz ha sido la sombra de Bárbara a donde ha ido Bárbara ha ido Martín Ortiz él ha decidido hacerlo así pero en este en este trienio que era creo que era indispensable que Martín supiera cuándo secundarla y cuándo decir sabes que yo no voy a ir hacia donde tú vas y eso le ha costado y creo que le va a costar para el 2015 y sus aspiraciones si en el 2015 no va Martín Ortiz ya prácticamente podría dar por muertos sus aspiraciones y la tragedia política que le podría ocurrir es que el candidato sea pesquera un recién llegado a la política que tiene tres años o dos años de experiencia política que antes nunca había aparecido esto sería realmente trágico sí porque finalmente Martín fue a construir una carrera agarró una aspiración y nunca decidió dar el do de pecho treinta años en la política graduarse y dejar ese un subordinado siempre con el PRI una gente muy congruente una temporadita que se salió del PRI pero fue incluso por un conflicto político con Francisco Arroyo que no estaba con el que no estaba de acuerdo en su trato hacia Romero Hicks como gobernador ahí incluso no lo vería mal pero bueno dicen que carácter es destino o sea te va como tú eres al final del día les parece que sigamos con el tema la próxima semana con este y otros bueno muy bien muchas gracias Javier Bravo y Fernando Velázquez antes estuvo aquí Denise Hernández en estas mesas de reflexión política gracias por acompañarnos muchas gracias por la paciencia muy buenas tardes y muy buen fin de semana ni le digo buen provecho porque seguramente ya comió nos vemos soy Arnaldo Coyar y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo